Pieter Bruegel el Viejo. Los proverbios flamencos. La representación de las locuras humanas es uno de los temas preferidos por Bruegel, que las plasmó tanto aisladamente en cuadros de grandes figuras, como en la parábola de los ciegos, como en composiciones fragmentadas, como si se tratara de un ciclo. Bruegel sigue así directamente la tradición del bosco. Podemos suponer que el espectador de la época comprendía inmediatamente el contenido de los cuadros. La tabla de Berlín destaca por la admirable unidad de composición que da cohesión a la multitud de elementos. Bruegel consigue esta unidad principalmente mediante una composición sobre una diagonal dominante, que asciende desde la parte inferior izquierda hasta la superior derecha, pero también conduce hacia la profundidad del cuadro. Además, los colores cálidos y luminosos, con todos los matices del marrón, consiguen la fusión ambiental de figuras, elementos arquitectónicos y paisaje. En este cuadro se han identificado unos 100 proverbios, todos ellos relacionados con el mundo al revés, como también se conoce al cuadro. Este mundo, cabeza abajo, se puede reconocer claramente en el globo terráqueo con la cruz que aparece sobre la casa de la izquierda. En el primer plano a la derecha del centro del cuadro, un hombre intenta pasar por una esfera. En el mundo hay que pasar por el aro. Sobre la torre almenada de la parte superior, un hombre está tendiendo su capa al viento más fuerte. En la bahía de la derecha, una barcaza demuestra que se puede navegar con el viento en popa a toda vela. A la izquierda de ésta, se aprecia a un ciego conduciendo a otros ciegos, precedente en miniatura de la parábola de los ciegos de Nápoles. Esta multitud de pequeñas escenas no debe hacer olvidar la alta maestría con la que Bruegel trata hasta los más mínimos detalles.